Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Señores, arranca el Federal B 2016. Aquí estamos en el Pachifunes, en La Plata. El local Everton, un viejo conocido de camioneros, recibe al conjunto de Noto. Es la primera fecha y empezamos a vivirla a partir de este momento. Ahí va a salir camioneros y ahí va a salir el conjunto de Everton, el histórico equipo de aquí de La Plata. Así va el equipo de Noto. Leandro Evangelisti en el arco. Sebastián Álvarez, Leonardo Vitale, Jonathan Argañaraz, Marcelo Benítez, Matías Lozano, Sergio Casáis, Laureano Tello, Lucas Bicó, Alexis Cabrera y Jorge González. Ahí está camioneros con la clásica vestimenta verde, con una línea vertical de color blanca, con pantalones verdes y medias blancas. El equipo que dirige tácticamente Gustavo Noto. Estarán en el banco de relevos Lucas Arevalo, Cristian Esteles, Juan Navarro, Kevines Maldones, Marcos Villalba y Adrián Acevedo. Además de Jonathan Cajumán, señoras, señores, hay fútbol aquí en cancha de Everton. La pelota que viene para Juan García, el balón que lo recupera González. Ahí está Alexis Cabrera, el balón que queda para Alexis Cabrera. ¡El remate! Y la pelota que pega en el ángulo superior izquierdo del arco que defiende Rodrigo Benítez. También está Lozano, cuidado con esta, va a venir el centro, el remate, el buscapié. Esa fue buena, alguien que metiera la punta del botín y se transformaba en el primero de camioneros. Ahí está Benítez, la abre sobre la izquierda para Alexis Cabrera, fue buena, vamos a ver si llega. Ahí está Alexis, le va a pegar el zurdazo, engancha por derecha, otra vez de zurda, la hace bien. Va a venir el centro, la pica y la pelota que cruza toda la línea. Ahí se va Tello por el corredor del número 7, se puede venir, viene el centro, el cabezazo. Y el arquero con el botín zurdo acaba de salvar a camioneros. La entrada de Jorge González, le metió el frentazo letal. Y el número 1 acaba de salvar en forma providencial a Everton. Ahí le va a pegar, ese es Vitale, viene el centro, el cabezazo. Y el balón que se va a un metro del parante derecho de Rodrigo Benítez, hay tiro libre. Vamos a ver, pasa por arriba, ese es Casáis, el remate. El arquero que envía la pelota al córner haciendo una de voley. Ahí está Pecha, el paso en profundidad para Pablo Ferretti, ahí se va Ferretti, el puntazo. Y el arquero que se tira sobre parante derecho, le va a entrar el arquero. Ahí está el número 1, todo vestido de negro. El pelotazo para Tello, pégale, tiró. El arquero otra vez, el remate. Cruza todo el arco. El remate de Argañarás, después de la entrada de Tello que le pegó de aire. Vitale que está mirando el área, el punto del penal. Hay 4 jugadores de camioneros, me la juego por Alexis. Ahí está Alexis, tiró la pelota que pasa. Y el árbitro del partido, el señor Federico Luca, dice que aquí, en cancha de Everton, empata Camioneros y Everton, 0 a 0. El árbitro del partido dice que hay fútbol aquí, en el Pachifunes. El pelotazo largo, la pelota que va a las manos del arquero. Saca de mano Vitale, la pelota que va a caer dentro del área. Y la chilena de González. Y la pelota que se va a centímetros de parante derecho de Rodrigo Benítez. Otra jugada, ahora en el segundo. Y es la primera a favor de Camioneros. Ahí está Evangelisti. La pelota que le va a quedar para González. El balón para Alexis, pégale. Ahí está Alexis, le rebota en el pecho el remate, el arquero otra vez. La pelota para Cajumán. El balón que va a quedar para Benítez, el cabezazo. Y la pelota que se va afuera. Triple jugada para Camioneros. El cabezazo en definitiva de Laureano Tello, lo tuvo en tres oportunidades. Tello, González y la entrada de Alexis Cabrera en principio. Camioneros casi, casi convierte el primero. Y el árbitro del partido, el señor Federico Luca, dice que aquí, en La Plata, en el Pachifunes, terminó el partido. Everton cero, Camioneros cero.